La Agenda de Investigación en Ciencias de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia es un proceso sistemático y un mapa de ruta para dar respuesta a los desafíos, dinámicas, tendencias y prospectivas de las ciencias de información, archivística y bibliotecología a partir de las prioridades temáticas, capacidades y recursos institucionales. ¿Cómo está conformada la Agenda de Investigación? La Agenda es un proyecto estratégico de la Escuela Interamericana de Bibliotecología. Se diseñó a partir de espacios de reflexión, planeación, construcción conjunta y priorización con los investigadores y estudiantes de la escuela. La Agenda comprende cuatro nodos que responden a puntos de conexión entre grandes categorías temáticas y a su vez responden también a contextos problematizadores a partir de desafíos basados en las tendencias. Estos cuatro nodos son instituciones informativo-documentales, ciencias de la información, cultura, memoria y patrimonio y gestión de la información y el conocimiento. ¿Cómo se pueden vincular los investigadores y los estudiantes a la Agenda? Hoy la escuela ya cuenta con un documento de agendas de investigación. Eso fue producto de un trabajo muy participativo, un trabajo verdaderamente importante. Ahora lo que sigue es cómo vamos a dinamizar estas agendas. Entonces, para eso tenemos previsto una lista de fuentes de financiación. Esto para poder participar por recursos. Tenemos una convocatoria interna de pequeños proyectos para estudiantes de pregrado y tenemos previsto una convocatoria con recursos de sostenibilidad. Para poder llevar a cabo esto, el proyecto de agendas constituyó un banco de ideas de proyectos que van a servir de insumo para generar estas investigaciones. Y también una parte muy importante y fundamental en todo este trabajo es la articulación entre líneas, que nosotros podamos trabajar con otras líneas que trabajan temas similares y con los que logremos hacer un trabajo interdisciplinario. ¿Cuál es el impacto de la Agenda para el sector archivístico y bibliotecario? Las agendas de investigación son importantes porque es una manera de identificar los problemas o las potencialidades que hay en un sector. En este caso, serían las ciencias de la información, la bibliotecología y la archivística. Con la Agenda de Investigación, lo que hemos logrado es identificar diferentes temáticas de interés para investigar desde la escuela. Pero a su vez, esas temáticas se interrelacionan con los procesos de Agenda de Investigación que está haciendo la universidad en las distintas regiones o que está haciendo el G8. Tener Agendas de Investigación lo que nos permite es focalizar temas, problemáticas, potencialidades donde los investigadores podemos aportar a la sociedad en sus diferentes necesidades, sean teóricas o aplicadas. ¿Cómo se puede articular la Agenda de Investigación con la Docencia y la Innovación Curricular? La articulación de la Agenda de Investigación con la Docencia y con el Proyecto de Innovación Curricular está expresada en dos elementos. Primero, como contenido que dinamiza el eje transversal de investigación, creación e innovación. Y segundo, como contenido que dialoga con las áreas formativas, sus preguntas problematizadoras y alcances. Queremos destacar de manera especial el carácter dialógico de la Agenda de Investigación con los procesos de discusión curricular en términos de sus posibilidades y alcances. En este sentido, la Agenda de Investigación es una provocación que nos invita a permanecer y a persistir en la discusión y en la reflexión curricular como un asunto que nos involucra y nos atañe a todos y a todas. Si deseas conocer más sobre nuestra Agenda de Investigación en Ciencias de la Información de la Escuela Interamericana de Bibliotecología, te invitamos a consultar el portal web de la Universidad de Antioquia. ¡Gracias!